En la vida tenemos mil cosas que son grandes, subrimes y hermosas que ennoblecen y adentran el alma, alentándonos el corazón pero hay una sutil suprema que nos deja tranquila y serena es sombría y cantar, sencillo y divertido estar, es un libro y se llama amistad Amigos que yo quiero, que pude respetando, que está entre sus casas, un aspecto de mal fue escrito por el alma, pensando en amistad, con la vida romando, por lo que ya me está y hacemos nuestras copas aquí en este lugar, que mientras haya amigos, vengan a cantar La existencia siempre aconseja, mejor amigos, parece una cerveza Sin amigos no van a tener esta vida con tantos olores Los amigos, igual que poetas, vienen otras ternuras secretas Los amigos, igual que poetas, vienen otras ternuras, que es una cerveza y que es una cerveza de los dos Amigos, amigos que yo quiero, escucha este tanto que llevan entre sus notas, un asperto de manos, fue escrito por el alma, pensando en amistad Con la lluvia rojando, con la llanta Y al cielo de nuestras copas, aquí en el viejo bar Que mientras han abridos, dan ganas de cantar Al cielo de nuestras copas, aquí en el viejo bar Que mientras han abridos, dan ganas de cantar Aplausos